Hola amigos, hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo del océano y explorar las 10 criaturas más extrañas que habitan en las profundidades del mar. ¿Estás listo? Empecemos con el número 10, el pez sapo. Este extraño pez tiene una cabeza y una boca enorme es que le permiten tragar presas más grandes que su propio cuerpo. Además, su cuerpo está cubierto de espinas y protuberancias que lo hacen parecer una roca. ¿No es extraño? En el número 9 tenemos al pulpo d'Ambo. Este pulpo recibe su nombre por las grandes orejas que tiene en forma de aletas. Utiliza estas aletas para moverse y flotar en el agua, y también son muy útiles para la defensa. Si que se parece a d'Ambo, ¿no? En el número 8, la medusa melena de león. Esta hermosa pero peligrosa criatura tiene tentáculos largos y venenosos que pueden causar dolor intenso e incluso la muerte en los seres humanos. Pero su apariencia majestuosa la convierte en un espectáculo increíble para ver. O sea, la belleza puede ser peligrosa. En el número 7, el cangrejo yeti. Este cangrejo recibe su nombre por su pelaje blanco y su tamaño gigante, puede medir hasta un metro de ancho. Pero lo que lo hace aún más extraño es que tiene garras que parecen manos humanas. En el número 6, el tiburón duende. Este tiburón es conocido por su cabeza en forma de martillo y sus dientes afilados y desordenados. Además, tiene una piel áspera y escamosa que le permite camuflarse en el fondo del mar. Este sí que da miedo. En el número 5, el pez abisal. Este pez vive a profundidades extremas en el océano, donde la presión es mil veces mayor que en la superficie. Tiene ojos grandes y luminosos que le permiten ver en la oscuridad y su cuerpo está adaptado para soportar la falta de luz y oxígeno. En el número 4, la mantarraya diablo. Esta mantarraya recibe su nombre por sus cuernos que tiene en la parte frontal de su cabeza. Es la mantarraya más grande del mundo. Puede medir hasta 7 metros de ancho. Sí, 7 metros de ancho. En el número 3, la babosa marina. Esta criatura parece sacada de una película de ciencia ficción, con su cuerpo gelatinoso y tentáculos de colores brillantes. Además, tiene una extraña habilidad de robar los genes de otros animales marinos para su propia supervivencia. Yo no querría encontrarme con una en ningún momento. En el número 2, el cefalópodo vampiro. Este extraño animal tiene tentáculos parecidos a los de un pulpo, pero con filas de dientes afilados en su interior. Utiliza estos dientes para atrapar presas y chupar su sangre. Oh, de ahí el nombre de vampiro. Y finalmente, en el número 1, la anémona arcoíris. Esta hermosa criatura parece una flor, con sus tentáculos de colores brillantes. Pero no te dejes engañar por su apariencia. También tiene tentáculos venenosos y puede ser peligrosa para los humanos, así que no te acerques a una de estas. Y ahí lo tienen, amigos, las 10 criaturas más extrañas del océano. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que hayan aprendido algo nuevo sobre la increíble variedad de vida que existe en el océano. Recuerden que, aunque estas criaturas puedan parecer extrañas y aterradoras, son parte integral de nuestro ecosistema y merecen nuestro respeto y protección. Si les gustó este video, no olviden darle un like y suscribirse a mi canal para más contenido interesante sobre el mundo animal. Nos vemos en el próximo video.